No te da gusto que continúen con nosotros en este día jueves ya, jueves 15 de agosto de 2019. Vamos al espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a conversar con el director general de Migración y Extranjería. ¿Qué temas, digamos, están en la agenda y que tienen que ver con esta institución? Hace unos días revelaba que, por ejemplo, un abogado había autorizado la salida de más de 400 niños, una situación hasta cierto punto escandalosa. El director de Migración dio pues alguna reacción sobre este tema. Y hoy vamos a conocer qué datos se tiene de esta situación que salía y que, como decíamos, generó pues mucha expectativa respecto a esta salida de niños de forma masiva autorizada por un abogado. Además, otros datos importantes, se compró en la administración anterior un edificio para la Dirección General de Migración y Extranjería y resulta ser pues que no se encuentre en las mejores condiciones. Pero antes de saludar a nuestro invitado, vamos a poner, como siempre, algunos hechos en contexto. El director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, aseguró recientemente que se iniciará una investigación de por qué algunos empleados tienen salarios importantes dentro de la institución y dijo que se tomarán acciones en contra de aquellos que no se presenten a sus labores. Cucalón explicó que tras su llegada a esa dirección se encontraron deficiencias que impactan en la calidad de servicios que se prestan a la población, pero también excesos en el salario que se paga a algunos empleados. Es importante mencionar que desde el 15 de junio a la fecha, las autoridades de la institución han sostenido diversas reuniones para abordar temas relacionados con su trabajo. A finales de julio, una delegación del Comité del Senado de los Estados Unidos visitó el país para conocer los esfuerzos para frenar la migración irregular. El grupo visitó el Centro de Atención Integral al Migrante y se reunió con representantes del gobierno. Siempre en este tema es importante mencionar que esta semana se inauguró la sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Salvadoreña Migrante y su Familia, con Migrantes, que es el organismo interinstitucional de carácter autónomo que tiene como finalidad elaborar, proponer, canalizar y verificar el cumplimiento de la Política Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia. Uno de los integrantes del organismo es el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, con quien conversaremos esta mañana en la entrevista de Hechos AM. ¡Comenzamos! Así es, le damos los buenos días al director general de Migración y Extranjería en este día jueves, don Ricardo Cucalón. Bienvenido, bienvenido a este espacio, un gusto saludarlo y un placer conocerlo. Muy buenos días, Manuel, un gusto para mí saludarlo y gracias por la invitación. Aquí estamos para servirle y servirle a su público. Bien, estamos ya a un poco más de dos meses de que ustedes están trabajando, digamos, el gobierno de Nayib Bukele comenzó a trabajar, pero en el caso suyo, la dirección general de Migración, porque llamaba la atención este tema de los salarios que eran dispares y que no todos los empleados estaban como muy contentos, digamos, y muy anuentes a cumplir con las labores que se les han asignado. Bueno, nos ha llamado la atención algunos salarios que están allí, tal vez no hay... Yo soy el criterio como abogado que hay igual trabajo, hay igual remuneración. Entonces hemos encontrado salarios que verdaderamente dan pena en el sentido de que, pues, gente que anteriormente, había unos cuatro o cinco meses atrás, estaban ganando, ¿qué le digo?, 800 con suelos de 1.500, de 2.000 dólares. Y yo creo que eso no puede ser. Entonces estamos analizando esa situación para cambiarlo. Pero esos cambios, digamos, en las tablas salariales o en las remuneraciones, ¿se hicieron en los últimos meses del periodo anterior? Sí, eso en los últimos seis meses del periodo anterior. Hay cambios de los últimos... De diciembre a junio, que tomó posesión el nuevo gobierno, hay unos cambios bien radicales. Pero ¿le dejaron una explicación de por qué se hicieron estos cambios o solamente eso fue lo que encontró? Eso fue lo que encontramos, eso fue lo que encontramos. Eso fue lo que cuando yo llegué y asumí la Dirección General de Inmigración, una planilla para saber quiénes eran los empleados y como estaban, gracias a Dios, la verdad, lo voy a decir así francamente, a veces, quizás me paso de franco, pero gracias a Dios algunas personas ya renunciaron. Decidieron irse, ¿verdad? Claro, porque hemos llegado a trabajar. No hemos llegado a devengar sin trabajar. Ese es el problema que a veces ha existido mucho en El Salvador. Mucha gente ha ganado dinero y ha obtenido los beneficios y no ha devengado porque no ha trabajado. Y hay necesidad de trabajar. Mucho que... Ya les voy a contar, si usted me da tiempo para contarles todo lo que es migración. Migración no solamente es entrega de pasaportes, migración es mucho más allá que eso. Sí, definitivamente poco a poco vamos conociendo, digamos, cada punto que comprende las labores y las asignaciones de la Dirección General de Inmigración y Extranjería. Y decíamos, pues, el tema de las planillas siempre llama la atención, sobre todo cuando hay un cambio de gobierno. ¿Y qué encontró? Digamos, ¿hay una saturación? ¿Hay una sobrecontratación? ¿O, digamos, está justo con la cantidad de empleados que debe tener la Dirección? El problema no es la sobrecontratación, Manuel. El problema es la sobrecontratación versus el poco trabajo. O sea, si ustedes se habrán dado cuenta, no sé si usted ha salido últimamente, pero las personas, nuestros amigos que nos escuchan en la televisión, se podrán haber dado cuenta que ahora el aeropuerto internacional, por ejemplo, en El Salvador, es mucho más fluido. ¿Por qué? Porque encontramos 25 ventanillas, pero las cuales había 7 ocupadas nada más trabajando. Oye, las 25 ventanillas están abiertas. Hay una persona que está dirigiendo cuando usted viene entrando para cómo va, dónde va a estar, cuál ventanilla va a ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fluidez es mucho mayor. ¿Definitivamente también por la cantidad de gente que se está movilizando, movilizando también ya sea por tierra o también por, digamos, por el aeropuerto, eso demanda un trabajo más eficiente de la Dirección General de Migración? Igualmente, por tierra. Tenemos 6 fronteras terrestres y en las fronteras encontramos, por ejemplo, Chinama, por ejemplo, que es la más buscada por la gente porque está cerca de la ciudad de Guatemala. Encontramos una barrera al llegar usted, encontramos una barrera que obligatoriamente tiene que pasar por el edificio cuando no es necesario porque para eso existe un prechequeo. Usted debería de llegar y ha prechequeado pasar el puente y adiós, que le vaya bien, un gusto para mí haberle servido. Pero no, o sea, tenemos que pasar ahí abajo y están 4 ventanillas y de las 4 o 5 ventanillas llega uno, llega dos. Ahora está la gente ahí trabajando. Muy bien, director. Hace unos días yo daba en la introducción un punto de un caso que usted conoció y que en determinado momento usted reaccionaba. El caso de un abogado que ha autorizado la salida de por lo menos 467 niños. ¿Qué datos tienen ustedes sobre esto? Porque de pronto usted decía que eso no es normal. No, claro que no es normal. Había que aclarar quizás. Y como abogado y notario que soy yo, yo ejerzo la profesión hace más de 30 años, yo creo que yo mismo no he autorizado como notario, porque el que autoriza esto no es un apóstol. Notario o notaria, porque todavía estamos en plases de investigación. Pero a mí me llamó la atención cómo es que yo encontraba en los récords un mismo funcionario, porque el notario es un funcionario público, encontraba yo recurrentemente unas autorizaciones a menores de edad. No es masivo, ¿verdad? O sea, no es el mismo día. No es todos al mismo tiempo. Es correcto, no es masivo, no es todos al mismo tiempo, pero como es que siempre el mismo notario o notaria es la que siempre da salidas a menores de edad. Es lo que le digo, Manuel, la migración no es solamente el hecho de expedir pasaportes. Nosotros estamos en custodia de nuestras fronteras. Nosotros debemos saber quién entra, quién sale, por qué viene, qué va a hacer aquí en el país. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya más adelante voy a explicar también el cuidado que deben tener las empresas para sus contrataciones, porque estamos descubriendo muchas personas en condición irregular, dicho de otra manera, ilegal, en el país, trabajando en nuestro país, sin una visa, sin nada de documentación. Y eso no puede ser. Yo le quisiera hacer un llamado a... ¿Dónde estoy aquí? Yo le quisiera hacer un llamado a los señores empresarios para que tengan cuidado con la gente que contratan extranjeros y que hagan la documentación legal y vamos a servirles de la mejor manera, pero no tengan personas ilegales o en condición irregular de estadía en el país, porque migración va a estar atenta a eso para proceder y expulsar a la gente que debamos de expulsar del país. Ahora bien, pero digamos son centroamericanos, son gente de otros países que viene, se queda trabajando aquí y lo hace sin la documentación. Es correcto, hay centroamericanos, hay sudamericanos, norteamericanos, europeos. No se imagina usted la cantidad de personas que nos visitan y la cantidad de gente que viene irregularmente hablando. Hay muchos países que necesitan visa y la gente viene aquí como que... Vamos, ¿verdad? Y allá arreglamos, allá en el país. Y no es así, o sea, nuestro país tiene un Estado de Derecho, nuestro país es un país soberano, tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus leyes y nosotros como autoridad vamos a hacerlas respetadas. ¿Pero qué van a hacer con la Dirección General de Migración y Extranjería considerando, digamos, esta cantidad de gente que puede estar trabajando en El Salvador sin los permisos, sin la documentación que se requiere? Bueno, de hecho ya lo estamos haciendo. Acabamos de intervenir no hace mucho una empresa constructora que tuvimos que llegar y encontramos ahí más o menos unos 18 personas de otras nacionalidades sin la documentación necesaria y seguimos el procedimiento que indica la ley y al final salieron del país. Igualmente en otra empresa de alimentos también encontramos otra parte de personas de fuera del país en condiciones irregulares y también están ahora fuera del país, aparte de las multas que se tuvieron que haber pagado tanto por ellos como por la empresa. Nicaragüenses era común que vinieran a trabajar en, digamos, en la corta de caña porque se decía que había poca mano de obra en las zonas rurales donde se cultiva, digamos, este producto. ¿Pero qué pasa, digamos, ahora? ¿Son nicaragüenses, son hondureños? ¿De dónde es esta gente? No, hay venezolanos, hay bolivianos, hay brasileños, hay de todos. Por eso le digo, o sea, es más allá de lo que estamos viendo. Entonces, ahora hay un convenio, nosotros queremos hacer un convenio para la gente que quede venir a trabajar en las cortas, por ejemplo, si es necesario, entonces regular a la gente y entregarle un carnet. Esos son de los nuevos procedimientos que estamos implementando, que nosotros vamos a revisar quién entra y cómo le entregamos un carnet para que pueda estar en esta época o en la época de las cortas para poder trabajar. Pero lo hace legalmente. Nosotros no estamos vetando que la gente no pueda venir o que no pueda contribuir. Estamos diciendo que debemos de hacer las cosas bajo un régimen legal. Pero ¿quién ha irrespetado, digamos, esto? ¿Es la gente que viene y se queda, el que los contrata, o tal vez porque piensan que la dirección de inmigración a veces puede ser un poco burocrática a la hora de atender este tipo de casos, de gente que viene de otros países y quiere trabajar aquí? Y es que fíjese, Manuel, que lo ha sido. O sea, la dirección general de inmigración ha sido burocrática. Han sido engorrosos los trámites, han sido pasivos en el accionar. La ley ahí está. O sea, todo lo que yo le estoy explicando no me lo estoy sacando de la camisa. Ni porque reclamo de hacerlo así. O sea, no, la ley ahí está y la estamos haciendo cumplir. Estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional Civil y la sección de fronteras. Para eso estamos vigilando todos los puntos ciegos. Hagamos de recibir una donación de más de ocho vehículos pick-up que vamos a hacer los patrullas fronterizas para que se respete las entradas y salidas de nuestro país. Estamos vigilando a diario los puntos ciegos de nuestro país. Y ya hemos capturado muchas personas ahorita. Está siendo procesada en los tribunales porque la hemos encontrado en el famoso servicio de coyotes que le llamamos. Estamos vigilando gente por puntos ciegos. Y no lo vamos a permitir. Muy bien, pero en el caso de las empresas, ¿cuál es la advertencia que le hacen ustedes? ¿O de los empleadores en general que están, digamos, contratando personas que se encuentran en condición irregular en territorio salvadoreño al no contar con los permisos que deben dar ustedes? En el caso de las empresas es bien fácil, Manuel. Yo lo que le digo a los señores empresarios es busquen la dirección de inmigración o busquen un abogado que conozca esta área y les pueda asesorar. Ustedes llegan a la dirección de inmigración, hacen los trámites correspondientes y traen a las personas. Aquí vienen artistas, a veces sino a la documentación necesaria. ¿Cómo los trae? ¿Cómo los trae? ¿Qué están haciendo? Es un trabajo temporal, pero es un trabajo. Entonces, todo eso está regulado por la ley. No podemos decir, miren, aquí vengo al país de El Salvador porque El Salvador es un país chiquito y no puede ser así. Nosotros, los salvadoreños, debemos de hacernos respetar. Y a mí me toca, como director general, dirigir, valga la redundancia, esas acciones. Muy bien. Regresando al caso, digamos, de este notario o notaria que dio permisos para que por lo menos 467 niños salieran. Digamos, ¿qué datos tienen ustedes? ¿Qué coordinación tiene la Policía Nacional Civil o con las entidades encargadas de investigar ese tipo de cosas? ¿Se trata de, digamos, un caso de tráfico de niños en las que una persona que tiene, digamos, el sello de notario está siendo cómplice de este tipo de situaciones? Pudieran ser varias cosas. Pudieran ser varias situaciones. Una de las situaciones pudiera ser un notario que esté involucrado en esta situación. Otra podría ser falsificación de los sellos de notario. Otra podría ser el uso de los sellos de un notario que ha fallecido. O sea, hay varias aristas en las que pudiera suceder. Nosotros estamos trabajando de lleno con la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual tenemos un listado. Y si hay una irregularidad, lo manejamos con la Policía Nacional Civil y el área de investigaciones para que podamos determinar eso. Ahí está eso. Si es necesario llevarlo a la Fiscalía, vamos a proceder de acuerdo como un Estado de Derecho. Vamos a llevarlo a la Fiscalía a lo que tengamos que tener ahí. Ahora bien, ¿qué tan grave es, digamos, esa situación del tráfico, del tráfico de personas hacia otros países? Usted decía, tenemos a gente que ha estado en calidad de coyotes, como se conoce a esta gente que lleva, digamos, a gente salvadoreños o de otras nacionalidades de Centroamérica, como en Estados Unidos. ¿Qué tan grave es este problema, señor Cucarón? Mucha gente se aprovecha de las necesidades de nuestros compatriotas, engañándolos, mintiéndoles. No lo vamos a permitir. Quiero advertir a alguien que está siendo ya investigado por una famosa caravana que viene en camino, que quieren armar, y que ya, gracias a Dios, según las últimas investigaciones del día de ayer, están arrepintiéndose pasar por El Salvador porque no vamos a permitir el paso por El Salvador por este tipo de gente inescrupulosa llamadas coyotes. Hablando de las necesidades de las personas, tanto de Honduras como de El Salvador o de Guatemala, quieren llevarlos a los Estados Unidos. Eso no puede ser. Tenemos instrucciones precisas en la Dirección General de Migración de parte del señor Ministro y el señor Presidente, obviamente, para que podamos hacer todo lo legal para que esto no suceda. Ahora bien, pero digamos, si son centroamericanos y pueden pasar por El Salvador, ¿cómo van a hacer para evitar de que esto ocurra? ¿Capturarían, en este caso, a quien está, digamos, coordinando la caravana? Es correcto. Nosotros no vamos a proceder contra las personas que humildemente tienen 10 mil, 15 mil dólares, Manuel. Están empeñando su casa, están hipotecando, están perdiendo, están dándole a cambio de que lo lleven. ¿Y sabe qué pasa? Bueno, los llevan y a veces los dejan tirados, muchas veces en México. Y México es grandísimo. El Estado más pequeño, si no mal me equivoco, de México a Oaxaca, ahí es 20 veces más grande que El Salvador. Y los dejan a veces en esas condiciones. No podemos permitir. Vamos detrás de esa gente. Vamos detrás de los coyotes. No podemos hacer que ellos hagan lo que quieran con esta gente. El paso libre de las personas, tienen paso libre por todo el CA4. No hay ningún problema. Pero ellos estamos detrás de saber quiénes son. Pero ahora bien, ¿de dónde viene esta caravana? ¿De Honduras? ¿De Honduras? En Honduras se está fraguando esto. Así que yo sí quiero hacer la advertencia, aprovechando hoy, y se lo dejo a usted en primicia, que estamos expectantes para esta situación. Ahora bien, ¿cuál es su opinión respecto al tema de las caravanas que han estado saliendo, digamos, desde Centroamérica hacia los Estados Unidos? Una situación que puso en alerta, incluso al mismo presidente, hablando de los problemas que generan, digamos, las caravanas. Vimos a muchos salvadoreños, y también a muchos hondureños, y de otras nacionalidades, saliendo cuando el año apenas estaba comenzando. Gente que abrigaba, digamos, la esperanza de llegar a la frontera sur de Estados Unidos e ingresar a territorio estadounidense, ya sea a través de peticiones de asilo, ya sea, digamos, buscando algún tipo de atención humanitaria. Nosotros, gracias a Dios, y al esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno, señor presidente Nayib Bukele, y en el caso de seguridad de nuestro ministro Rogelio Rivas, no hemos tenido caravanas. Se han detenido. Y se han detenido por dos razones. Primero, porque la gente está viendo que hay una mayor seguridad laboral, un esfuerzo del gobierno para proveerle el trabajo necesario a la gente. Tenemos un convenio, dicho sea de paso, con el señor ministro de Trabajo, para poderle proveer a las personas que están retornando el trabajo que necesitan en El Salvador. Sí, definitivamente es una situación, digamos, un tanto complicada, porque mucha gente, digamos, si analizamos por qué la gente migra, ya decíamos en muchos momentos de que la gente se va, no porque está, digamos, contenta en el país donde se supone debería de vivir, porque hay situaciones que los obligan a migrar. Ya decíamos, una de las situaciones era la inseguridad, otro decíamos la falta de recursos, que la gente dice, quiero mejorar mis condiciones económicas y me voy. Y hay otro aspecto también, la reunificación familiar, porque de hecho, algunos estudios que se han hecho determinan de que muchos niños que viajaron solos a los Estados Unidos es porque sus padres estaban pagando para que los llevaran. Entonces, ¿cómo vendíamos todas estas causas desde la Dirección General de Migraciones y Extranjería y todo ese tipo de situaciones que tienen que ver con el movimiento que se da normalmente de ciudadanos de la región centroamericana y Estados Unidos? Por eso es que ahora tenemos un trabajo articulado. O sea, hoy no estamos trabajando como en otro gobierno que eso no me corresponde a mí, eso le corresponde al Ministerio de Trabajo, eso le corresponde a Seguridad, eso le corresponde a X. No, ahora trabajamos articuladamente. Nosotros, en el gobierno de nuestro presidente, Nayib Bukele, nos ha dado instrucciones precisas. Nosotros somos instituciones hermanas que debemos de colaborarnos. En el caso de este, Ministerio de Trabajo, Relaciones Exteriores, Ministerio de Seguridad, Migración. Entonces, estamos trabajando articuladamente para proveerle a nuestra ciudadanía la seguridad que necesita en todos los aspectos. Seguridad familiar, seguridad laboral, seguridad empresarial, seguridad salud. Entonces, para que la gente se sienta que quiere vivir en El Salvador, que quiere estar aquí. Y le estamos proveyendo de todos los beneficios que pueda tener. Entonces, nosotros tenemos una dirección de atención al migrante allá en la chacra, donde la gente que retorna los atendemos muy bien. Acabamos de recibir de parte de CEPA otra de las instituciones hermanas y de parte de CEPA del ingeniero Federico Alinker un inmueble allí en el aeropuerto para que podamos recibir. Antes estábamos recibiendo a nuestros migrantes en aviones que vienen retornados y los estábamos recibiendo en canopis con esos baños portátiles que da pena que estén allí. Hoy vamos a empezar a construir que ya estamos haciendo la carpeta técnica para poder construir edificio completo, bonito, con sus baños, con sus habitaciones, con sus camas, con aire acondicionado, con comida de verdad. Ah, no podemos estar recibiendo nuestros... con una galleta y un frutzi, perdón, no sé si estoy haciendo la publicidad, pero... No se preocupe. ...o fresquito, ¿verdad? No podemos hacer así. Tenemos que ser conscientes con las necesidades de nuestra población y entonces en eso estamos trabajando. No, no se preocupe. Señor Cucalón, llamaba la atención también el caso de este edificio que compraron en la zona de la Alameda Roosevelt, compraron lo que antes era el Hotel Alameda, fue comprado, digamos, por el gobierno anterior y se supone que ahí iba a funcionar la Dirección General de Migración y Extranjería, pero de pronto usted hizo, digamos, algunas revisiones del inmueble y dice que no sirve, que no se puede utilizar. ¿Qué va a pasar con este inmueble, digamos, considerando que ya se hizo la inversión en que se pagó cierta cantidad de dinero que es bastante, digamos, alto el precio que se ha pagado, más de dos millones de dólares por, digamos, un inmueble que ahí está, digamos, tirado ahorita porque no está en uso, no está ni en remodelación. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, antes de decirle qué va a pasar o pensar yo, quizás como abogado, qué va a pasar, quiero hacer la aclaración siguiente y esto creo que no lo mencioné la otra vez. El edificio donde se encuentra Migración es un edificio que pertenece a la ciudad al Ministerio de Gobernación porque anteriormente Migración pertenecía a ese ministerio. Sí. Cuando se crea el Ministerio de Justicia y Seguridad entonces pasa Migración a ser parte del Ministerio de Justicia y Seguridad. No podemos estar en ese edificio porque no es del ministerio y entonces cuando yo llego encuentro que hay un edificio que se ha comprado por dos millones ochocientos y pico de mil dólares pero dije bueno, qué bueno porque al fin y al cabo pues ya tenemos edificio. Sí. Y creo que todos nosotros ya los que pasamos de cincuenta y pico de años en el Hotel Alameda. Sí. Entonces yo dije bueno, qué bueno. Lo que no sabía era que cuando llegué al hotel me encontré un edificio totalmente en ruinas. Internamente lo invito a dar una vuelta con su cámara para que se den cuenta ustedes cómo verdaderamente está adentro ese edificio y además de eso me doy cuenta que tiene una parte que es protegido por la cultura porque se ha sido declarado patrimonio cultural y entonces no podemos movernos en el sentido de remodelarlo, cambiarlo, votarlo. O sea, es difícil el procedimiento. Entonces, y además de eso me encuentro un documento que me dice que la reparación si se pudiera hacer en la parte que no es patrimonio cuatro millones de dólares. Es más caro todavía que el costo general de la obra. Imagínese usted y a eso sumémosle que tengo una nota de parte del ingeniero Carbonell que es el ingeniero que mira las cuestiones que ya está ahí y que ha estado por años ahí en inmigración donde me informa el ingeniero civil que ese edificio es inhabitable. Dígame usted cómo voy yo a entrar con más o menos 300, 350 con nuestro sistema de temblores y terremotos que tenemos. Sería mucho riesgo. ¿Qué va a pasar entonces con ese edificio? Bueno, qué va a pasar exactamente no le puedo decir. Nosotros encontramos eso y lo pasamos a las instituciones correspondientes. Primero, qué me corresponde a mí como director general hacer o pedir una auditoría de lo que se gastó y por qué se gastó y en base a qué se gastó. Y posteriormente pues si hay algún reclamo y alguna persona responsable serán las instituciones como fiscalía los que van a saber qué va a pasar. Ustedes siguen en las dependencias y en las infraestructuras que ya tiene la dirección. Nosotros seguimos en el edificio que siempre ha estado la elección general de migración sirviéndole mucho mejor que antes. Muy bien. Señor Cucalón, le queremos agradecer que haya venido a visitarnos esta mañana. Esperamos recibirlo nuevamente porque definitivamente hay mucho que decir y le tomamos la palabra. Vamos a ir con usted y vamos a visitar el edificio. Por favor, Manuel. Cuáles son las condiciones porque definitivamente creo yo que los ciudadanos si vemos lo que está ocurriendo pues entendemos mejor digamos las declaraciones de los funcionarios. Claro, o sea, si ustedes se dan cuenta en vivo de lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo yo no tengo por qué dañar a nadie de hecho yo no estoy señalando a alguien específico yo estoy diciendo ahí está y las instituciones correspondientes de nuestro país vuelvo y repito en el estado de derechos que vivimos deben de funcionar. Muy bien, señor Cucalón, le queremos agradecer y realmente ha sido un placer para nosotros conocerle y recibirle aquí en el espacio de la entrevista de Echos AM. No, para mí es un gusto tengo todos ustedes muy buenos días y pásenla bien que yo los bendigo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa pero les queremos contar que vamos a hablar también esta mañana aquí en este espacio de la producción de café y la producción agrícola en general. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Qué tanto impacto tienen por ejemplo las sequías? ¿Qué tanto impacto tienen? ¿Qué están generando digamos esos cambios que está sufriendo el planeta? Regresamos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!